para la querida y también admirada Anabella Valduvino que nos ayuda a poner la mañana camino buen día, bienvenida Anabella buen día querido la verdad que esto de que me pongas así con los mismos aplausos que para los grandes que acabaste de nombrar antes no sé, es algo muy importante para mi ego no voy a hacerme el distraído te entiendo perfecto porque eso hubiese sido mi reacción si hubiese sido exactamente la inversa sí, 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 o sea, qué bueno igual ego acomodado de todos modos sabes que me falta un poco de techo en esa imagen está dale un poquito más ahí está me sale el redondel justo de como como una que cada uno elija bueno no, porque estaba pensando a propósito de lo que acabas de decir y no por supuesto por el caso de Washington y Cristina a los que no solo admiro y quiero son son hermosos hace tanto que nos conocemos tan generosos bella persona bella persona además de buenos artistas o sea claro pero aún así aún así está bueno cuando vos dijiste me gusta para reflexionarlo con vos ¿verdad? y con los oyentes y hablar la idea de que que a mí me hubiese pasado eso mismo que te pasó a vos me pusiste con estos tan grandes y en el fondo también es bueno descubrir que nunca el chico es ni tan chico y nunca el grande es tan grande ¿verdad? hay algo de eso estoy de acuerdo contigo en que por suerte todos somos seres humanos lo cual nos asegura que vamos a tener aciertos y vamos a tener tropezones y cosas que hacemos mal este pero pero está ellos son unos grandes yo la verdad no, no, no mi reflexión ya los iba más allá yo entendí yo entendí va que está bueno también tratar de vernos a todos en la dimensión humana o sea porque la dimensión humana implica mirá está vinculado a algo no quiero volver a traer el tema que más temprano con Mincho con Fermín acá en el arranque a propósito de algo más bien vinculado al fútbol pero desde desde mi mirada excedía largamente el fútbol la idea de que estamos en construcción permanente individual y colectiva siempre permanentemente todo el tiempo y para decirlo claro constantemente podemos hacer nuevos goles y constantemente podemos hacer nuevas macanas también totalmente un penal ahí es así bueno amiga hablando de de cosas y de extremos está la luz y está la oscuridad está el día y está la noche pero en la noche también se pueden sacar se pueden hacer buenas fotografías o no ese era el tema claro que sí me parecía interesante porque claro cuando nosotros hablamos de la noche a no ser que tengamos fuentes artificiales de luz estamos hablando de oscuridad ¿no es cierto? y hay una como que digamos una contradicción entre que si fotografía es escribamos con luz ¿qué hacemos? es la fotografía nocturna primero que nada hay que decir que también en la noche nosotros tenemos luces que son naturales las estrellas por ejemplo de las estrellas para hacer fotografías de la luna no se necesita otras fuentes de luz más que las que ellas nos reflejan con eso me dirán bueno estás hablando de fotografía astronómica cosa que sí es una parte no es cierto de la fotografía y una parte compleja además no todos podemos hacer fotografía astronómica bien o sea es compleja es compleja por el movimiento de las estrellas por el movimiento de la tierra en realidad ¿no? que hace que se vayan moviendo bueno todas estas cosas que son muy interesantes de estudiar pero claro o sea también entre todos estos avances increíbles que ha tenido la fotografía desde su creación están todo lo que tiene que ver no es cierto con el uso de fuentes artificiales de luz tanto fuentes artificiales de luz específicamente para fotografía como otras que usamos para alumbrar aspectos que son nocturnos para nosotros claro si nosotros decimos bueno un casamiento normalmente es de noche se van con los flashes pero bueno la fotografía nocturna salida digamos de lo social ¿no? es muy interesante muy interesante hay que saber iluminar ¿no? hay que saber dónde se pone la luz cómo pero es realmente porque el mundo de la noche es un mundo que merece también ser fotografiado hay animales aves ¿no es cierto? que son nocturnos que no los vemos de día por ejemplo ¿no? y hacer esas fotos de ellos sin sin invadirlos pero a su vez poder tener cómo es cómo se mueven cómo se manejan o sea una fotografía nocturna es todo un mundo es todo un maravilloso mundo en el cual también se han acercado otras otras formas ¿no? bueno están los light paints hay muchas variedades porque eso es lo maravilloso que tiene cualquier expresión de arte que siempre se va reproduciendo y va creciendo pero realmente el mundo de la fotografía nocturna es muy bella la mezcla no es cierto de lo que son lo que puede ser no es cierto una luz de la ciudad en la noche los misterios que la noche dejaría entrever y que deja que se vean y lucir o sea es todo un mundo la fotografía nocturna y hay muchas formas de acercamiento a ella de trabajar con ella como decía puedo trabajar la ciudad puedo trabajar la naturaleza ¿no? puedo trabajar los o sea el paisaje nocturno y como lo ilumino y en esto de la fotografía nocturna hay muchos muy buenos fotógrafos y fotógrafas que se han dedicado a ella y han estudiado mucho porque y bueno porque si la fotografía de día nos ofrece dificultades si la fotografía en estudio nos ofrece dificultades imagínense una fotografía de un paisaje nocturno donde estamos la naturaleza y el fotógrafo y el equipo ¿no? como toda fotografía se puede hacer solo sola pero que el equipo es muy importante y cuando hablo de equipo no me estoy refiriendo a la cámara me estoy refiriendo a alguien que nos acompañe que me mueva las luces donde yo quiero que se muevan si llevo una linterna que quiero que alumbre esa linterna así que bueno en esto que a mí me gusta mucho decir que las buenas fotografías normalmente salen de equipos la fotografía nocturna es muy importante y bueno no sé puedes preguntarme algo si quieres a propósito del tema ¿qué tipo un asunto bastante recurrente cada vez que hablamos de estos asuntos ¿qué tipo de cámara entonces deberíamos tener? bueno en realidad se hacía una cámara que yo pueda manejar variables ¿verdad? cuando me refiero a variables me refiero a tiempos de obturación a diafragmas a ISO pero en realidad para aprender a hacer fotografía nocturna basta que yo tenga una cámara que puedo manejar esas variables después claro a medida que nosotros vamos queriendo especializarnos bueno la importancia que puede tener el sensor ¿no es cierto? un sensor bueno una cámara full frame permite mejores fotografías nocturnas pero ese es un proceso ese es un proceso y en último en último y en primera instancia o sea yo tengo que dar los pasos tengo que saber cómo voy dando esos pasos porque ¿para qué quiero una cámara que cuesta 20.000 dólares si no sé los pasos que tengo que dar? nunca he tenido una cámara que cueste eso quiero aclarar cuentan cuentan que una vez fueron a visitar a Picasso algunos artistas plásticos jóvenes fuertemente influenciados por la obra del maestro ¿no? claro y entonces le mostraron y claro Picasso ya había ya estaba reconstra instalado en el cubismo entonces estaba tan 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 lejos de 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 figurativo de lo naturalista etcétera y entonces le mostraban y él dijo está lindo pero por qué no hacen alguna cabeza normal alguna vez ¿no? me parece que dialoga con esto que vos decís está bien aquello pero diríamos en el barrio está bien la Ferrari pero agarrate primero un fitito a ver cómo Si aprendes a poner un cambio Doblar la dirección, el freno Sí, yo insisto Mucho porque Nosotros leemos la biografía De muchos de los fotógrafos muy famosos Entonces te dicen La cámara que tiene, la cámara que usa Dónde va Y uno piensa, yo estoy a años luz de esto Y probablemente Este año luz de una de esas cámaras Pero no necesariamente Estoy a años luz de hacer una buena foto Es más fácil O sea, poder hacer una buena foto Porque Tengo que saber Sacarle provecho Al instrumento que tengo Y La vida me va a decir Yo me imagino que esto es igual que como Como en cualquier Profesión, ¿cierto? O sea, si uno usa un martillo Hay martillos mejores Pero si no sé cómo martillar Y me martillo el dedo cada vez ¿Para qué quiero un martillo mejor? Y Me parece que En todas las profesiones Debe darse esta circunstancia ¿No? La circunstancia De que Hay un mundo mejor Pero bueno O sea Vayamos caminando Con el que podemos No puede ser un límite El decir No tengo la cámara Que tiene Para hacer No puede ser Ese es un límite Que yo me pongo No que me pone mi capacidad Bueno, mira Anabella En el final Vamos a recordarle A las y los oyentes Que Que bueno A propósito De los cursos En línea O presenciales Porque Sí, sí Los dos formatos Están vigentes En el taller aquelarre ¿Verdad? Sí, los dos formatos Están funcionando Bastante bien Como Tenemos una plataforma buena Para el asunto este De online Están también Las charlas presenciales Que empezamos a hacer de vuelta Que Este Tanto las charlas Estas curriculares Que Son buenas Y tratan distintos temas Este es uno de los temas Que vamos a tratar Además también La fotografía nocturna Con Colegas que se especializan en eso Sino que además También tenemos Este Otro ciclo Que se llama De este De este lado de la cámara Que lo conduce Un colega Colega tuyo Porque es periodista Este Daniel Feldman Este Que Se hace el último miércoles De cada mes Acá en la escuela Y que es interesante Porque Hablan fotógrafos Pero Nos muestran fotografías Este Y bueno Está interesante Queda grabado Como todas nuestras charlas Quedan todas grabadas En el canal de De YouTube De la escuela Y ya que estoy Te quiero hacer una pregunta ¿Podemos compartir De el canal de ustedes A la mañana en camino Este programa Y este servidor? Haga lo que quiera Y decirle a tus oyentes Verdad Que las charlas Extracurriculares Y estas otras Son Este De entrada libre Y gratuita O sea Bien 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 Pueden venir si gustan Este Se enteran Por la página web Y por las Y por las redes ¿Verdad? Por Instagram Todas estas cosas Dejame precisamente En el final Recordar que Justamente La web es Aquelarre.edu.uy La escuela Aquelarre Está en Andes 1528 En el centro de Montevideo En Andes Esquina Uruguay Y que también Se pueden comunicar A través del Whatsapp 091-835-840 091-835-840 Por supuesto A través de las redes Facebook Instagram Bueno ahí están Facebook Instagram Ahí tienen las Las redes A través de las cuales Pueden Comunicarse con Aquelarre Y les recuerdo A sí mismo Que también pueden Hacer Bueno por pronto Si van hasta allí No solo tienen la oportunidad De conocer la escuela Visitar las instalaciones Incluso de ver La sala de exposiciones La biblioteca Y hasta se puede ligar Un café El café siempre está Siempre está O sea El café Solo tienen que Tocar timbre Y decir Vine por el cafecito Perdón Acá es donde Dan café Bueno muy bien Bueno mi querida Anabella Saludos a Santiago En él Quedan todos saludados Te mando un beso Grande Cariñoso Y nos reencontramos Más temprano que tarde Un gran abrazo Para todo tu equipo Ahí Que son todos divinos Y que no empecé Saludándolos Ni para todos tus oyentes Y la familia Todos divinos Dijiste Vení Mincho Mete la cabeza acá Por favor Son todos Vos estás segura De lo que estás diciendo Si si Son todos divinos Eso si Acá un peludo No entra Y no está Nacho Por ahí Nacho tiene pelo Bueno Justamente Como tiene pelo Y no necesita lente Lo ponemos Del otro lado del vídeo Del otro lado del vídeo Si 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 Gran abrazo Para un Un apartheid Explícito Chau 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 Un beso grande